Quería preguntarte si te parece excesivo el precio que se ha pagado por Pogba, si consideras prioritario el fichaje de algún centro campista para la actual plantilla, sobre todo para sustituir a Casemiro. Es lo que hay por el tema del transferto, me pagaron y ya está. Y lo de casi, bueno, tenemos ahí en el medio muchos jugadores. Entonces no te voy a decir que voy a pedir otro medio, no. Porque no sé cómo vamos a hacer para que jueguen todos. Pero luego ese es el problema del entrenador y todos los jugadores que se van a quedar, de todas formas van a ser importantes, eso seguro, porque para mí el grupo es más importante que un jugador. Y nada más, luego veremos, puede pasar de todo. Siempre contesto lo mismo, pero hasta el día 31 de todas formas te voy a decir lo mismo. Gracias. 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 Gracias.